Buenos días, tardes, noches, como gusten, mi nombre es Anchelek y como siempre les voy a poner un nuevo video. Así es, al parecer, sí, hashoxelf, jajajajajajaja, en fin, ah, gotcha. Al parecer el día de hoy, en la mañana, ya estaba fuera de mi casa, recibí una notificación de mi correo diciendo de que un update de un juego que jugué hace un tiempo atrás, ocurre un update, entonces hace una versión nueva. En este caso el juego es Lunagame Prologue, creado por Hatchexelf, este juego fan-made inspirado de Lunagame. Me pidió que jugar este juego, le pregunté, ¿tendré que ser un jugar y un revela de este? Y me dijo que sí, y que lo hiciera, así que fue como, ok, lo haré, lo haré, con gusto, claro, me gusta ese juego. O sea, es el primer juego hecho en Game Maker y es un Lunagame, me encantan los Lunagame, por lo que observo todos estos, así que, en fin. Ah, Lunagame Prologue, aquí está, y acabé de descargarlo, lo dejé aquí, lo descargué hace unas pocas horas de atrás, creo que hace dos horas lo descargué. Ah, no lo sé que habrá hecho, dijo que había cosas nuevas y algo interesante del sprite, algo así, pero bueno. Oh, aquí hay algo nuevo. I don't deserve this. No me merezco esto. Ok. Compatibility, yo creo que Windows 7 estará bien con este juego, no creo que tenga que ser una cosa de mejoría de sitio operativo, o sea, hacer cambios de sitio operativo, como lo hice con Lunagame 5, ya tenía Windows 8. Detalles, I don't deserve this. Versión de archivo, 0.66666. No me vas a hacer pensar de que este es un Lunagame oficial, me será mejor que quites esa versión de ahí, será mejor que lo quites, por tu bien. Muy bien, voy a comenzar con el juego, no sé si ocurrirá algo distinto. A ver, por lo menos el juego creo que está bien, creo. Ah, what the fuck, ¿por qué cambia? Para que no me moleste de nuevo. Para que no me moleste. No sé qué te arreglar algo será esto, espero que no me craché el programa. Aquí está, aquí está, aquí está nada. What the fuck. ¿Por qué siempre me pasa estas cosas? ¿Por qué? Si tú con todos los juegos que descargo de GameJunt me pasa esto. Oh, perfecto. Si tú, si tú, una cosa, esto ocurre si tú mantienes presionado el botón de arriba de saltar. Me contaste sobre el detalle ahí, por eso. El efecto de caída debería... Perfecto, ya. Ok, ok, ya, mejor sigo. ¿Boli? Oh, ok. Un pequeño testigo que quería hacer, nada más. ¿Aplicaste una pared invisible? Había visto un video en YouTube de alguien que se saltó a un Nightmare, por eso. Te sientes malo, ¿verdad? Voy a hacer mi mismo procedimiento que hice la vez pasada para evitar saltarme algún tipo de secreto y ser lo que sea. Así que será mejor hacer eso. Me imagino que está Celeste aquí. Sí, muy bien. Iré a Nightmare Moon. Porque Nightmare Moon debería tener una zona más extendida. No sé, estoy seguro. Tal vez estoy... No sé si debería terminar el juego lo más rápido posible con Celeste. Creo que sería lo mejor. Chía. Oh, oli. Audio demoniaco. La traducción de este audio lo vas a encontrar al final de Lunagame... ¿El documental de Lunagame? Sí. Al final de mi documental de Lunagame dejé el audio de este archivo. Sí. Es del audio. Si no se recuerdo lo que decía. Dicía... Would you accept my friendship? Sí, es verdad. En fin. Le daré otro juego al juego. Perfecto. No sé, sabemos de qué. Será mejor no seguir molestando con eso. Me gusta hacer eso. En fin. ¿Todo bien? Todo bien aquí. Sí. ¡Hola, nuevo! ¿Ese sonido si estaba antes? Me acuerdo. You feel lonely, ¿verdad? Yep. No, no lo sé. Shoes. Oh, shoes you, Nightmare Moon. Puedo que tú eres la que está jugando conmigo. Sí. Oh. Uy, 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 uy. Eso es nuevo, eso es nuevo, eso es nuevo. Ok. ¿Corregiste el bug? Me alegro por ti que lo hayas corregido. Veo un pequeño detalle de textura del background cuando tú avanzas. No creo que no hay nada ahí. Estoy seguro que no podría haber nada ahí. Admito de que la animación de las alas esta vez la pudiste lograr. Te felicito por eso. De verdad, te felicito. Pero bueno. Es... Con mejorías y cada vez practicando vas a llegar lejos. Te lo he dicho muchas veces que... Se debe ser personal de este tema. Así que vamos a hacer salto final. Y bueno. Voy a dar a jump. Ok. Tienes que ir a hacer... Y hacer algunos amigos. Madre. No parece que era el glitch que tenía Hatchox Off antes. Que... Antes. Que había un vídeo donde reveló... Cuando... Cuando Luna salta encima de Night Nightmare Moon. En la zona de la luna. Eh... Había una... No había una pared invisible ahí. No había una pared invisible. O sea, si tú puedes pasar de largo y Luna moría. Punto. Que... No me acuerdo si estaba también en razón o no. De verdad no me acuerdo. Pero... Bien. Por eso sí. Bien. En el juego de la página de Gamjoon le di un rating del juego de cuatro estrellas. Pero esta vez le doy 5. O sea... En el juego de la página de Gamjoon le di un rating del juego de cuatro estrellas. Pero esta vez le doy 5. Me aseguraría de que se... De verdad no estoy seguro si en el administrador de tareas hay algo aquí en el juego. Ah, administrador de tareas. Recording. Estaba viendo a seguidores, no sé por qué estaba viendo ese video. Memoria, luna y... Está en ejecución. Está en ejecución? ¿Qué acabé de escuchar? Ok, 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 ok. Si pudiera dar 6 estrellas lo daría. Creo que ya aseguraste las 5 estrellas. El proceso del juego es alto. Por lo que estoy viendo. Ok. That's new. Oh. Ok. ¿Por qué empiezo a abrir con este programa? No quiero abrirlo con este programa. Háblenos con... Abrir con... Hablaría de... Visualizar de fondos de Windows. Debería haberlo hecho con todos los programas. Que es un tonto. Soy un tonto. Comparte con... No, debería hacerlo con todos. Ok. Esto es un poco preocupante. 4, 15, 16... ¿Cuántos diablos hiciste? Oh. Oh, bueno. Ah, eso parece. Y el juego está aún en ejecución. ¿Qué va a ocurrir? Discoeteras... Discoeteras... Y... Imágenes... Un momento. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. ¿Qué coincidencia que justo... me saqué el audífono el audífono en los cascos o sea los difusos del el juego está en ejecución es horrible de verdad no de verdad es preocupante porque otro sonido what sigue siendo lo mismo creo sigue siendo lo mismo está en ejecución es un programa de 32 bits en realidad todos estos programas yo creo que son 32 bits y tengo un computador 64 en realidad no sé si esos serán los bits o no pero bueno me volviendo al tema de los de los juegos es que es que de verdad tengo planeado también hola así que reemplazó las imágenes tienes pero dudo que haya algo nuevo de verdad lo dudo porque cuando tú cuando yo pasé por esa después de por esa otro sonido oh se cerró eso es una nueva que se cerró en fin termino el proceso hola cribilum como estas bueno de verdad esto me lo pregunto que no pretenía el archivo de pinky no me acuerdo de salgo mena salgo pai perdón salgo pai que no pretenía hoy no me acuerdo por qué me pasa esto bueno bueno en fin eso ha sido chicos para ustedes grito de crimen promocionado por pepe le daré créditos y bueno al parecer esto es lo que ustedes van a encontrar en este juego creado por hatchock soft si ustedes bueno el rea ya sabrá lo que va a ocurrir así que pero será bueno para poder sorprender a algunos si no oye tengo que saber que tengo un juego luna game que hizo que alguien mejoró hace poco y quiero que lo juegues y digo ok voy a jugarlo y le das este toque de y le das este cosa de ok ya empieza a trabajar el video sonidos imágenes y parece que es lo último chicos en fin ahora puedo decir este es el fin del video espero que les haya gustado tanto como a mi me gustó este juego real la experiencia que fue casi la misma nada más la misma cuando experimenté el juego por primera vez que la diferencia que se vio era solamente de 10 minutos y este será ya de 25 minutos pero en fin ha sido bastante interesante los secretos que en realidad no los secretos sino que las sorpresas fueron bastante buenas y eso sería chicos un placer nos vemos en el próximo video como siempre es Pablo Luna y yo nos despedimos bye chau chau chau